bienvenidos al canal gracias por estar otra vez aquí en el día de hoy vamos a hacer uno de los clásicos que no puede faltar en una cena de nochebuena por lo menos aquí en nuestro país déjenme en los comentarios ustedes que son de otro país cuáles son esas esos platos que nos faltan en la cena de sus países aquí la pierna de cerdo el cerdo asado o el cerdo a la puya o el cerdo horneado no puede faltar en una cena dominicana así que en el día de hoy les voy a enseñar cómo lo vamos a preparar no te olvides suscribirte a este canal y regalarme un like vamos con los ingredientes y el paso a paso lo primero que voy a poner son 20 dientes de ajo recuerden que vamos a estar utilizando una pierna que tiene 11 libras y por aquí voy a poner cinco de estos ajíes y si ustedes pueden ver están entero lo dejé con la semilla de vamos a poner verdura y cilantro no importa que esté así media mareada que a veces se pone así por por el frío de la nevera vamos a poner un ají cubanela dos cebollas grande una rama de apio y esto lo vamos a licuar con agrio de naranja suficiente agrio de naranja recuerden que es para una pierna grande aquí ya está el sazón licuado ahora vamos a condimentarlo poniéndole sal y recuerden que tienen que ponerle suficiente sal y lo vamos a probar para ver que tenga la sal suficiente después de probar la sal voy a ponerle orégano pimienta recuerden la pimienta al gusto de ustedes una cucharadita de comino y una cucharadita bien llena de tomillo vamos a mezclar esto muy bien y ya va a estar listo nuestro sazón esta pierna es de unas 10 libras lo primero que voy a hacer es un corte en esta área y vamos a ir despegando poco a poco la piel en este lado no necesitamos despegar mucho pero si tenemos que ir redondeando así todo el borde esta es una forma mejor de sazonar el cerdo y que toda esa parte de abajo pues quede súper rica vamos a ir haciendo así pequeños cortes como ustedes pueden ver miren voy a terminar de quitarlo y les voy a mostrar ya terminé de darle la vuelta y quitar la piel y quiero que vean miren cómo queda la piel queda aquí entera que luego la vamos a poner así pero vamos a sazonar toda esta pieza voy a abrir pequeños como bolsillos así que es por donde voy a entrar el sazón porque a veces toda esta parte pues se queda sin sazón entonces vamos a abrir así pequeños agujeros todo esto va a quedar cubierto a la hora de nosotros volver a poner la piel saqué una parte del sazón que era lo que iba a utilizar para la pierna para no ponérselo a todo y le puse dos cucharadas de este sazonador que viene con un poquito de color este sazonador tiene más sal es importante que en la pierna pues tenga mucha sal vamos a empezar a ponerle ustedes pueden utilizar el sazonador que ustedes utilicen en su casa en polvo el adobo que ustedes utilicen yo les recomiendo que prueben prueben el sazón para que esté bueno de sal recuerden que si es para una pierna de cerdo tienen que subirlo un poquito más de sal porque la pierna de cerdo absorbe mucha sal entonces luego le queda desabrida por esos agujeros que hicimos vamos a poner sazón y ahora la voy a voltear y vamos a empezar a ponerle sazón con todas esas partes que como esta parte de aquí pues no pusimos sazón porque no abrimos hasta ahí yo le voy a hacer algunos agujeros esto es para que una penetre el vapor y también penetre los sazones miren la voy a estar cubriendo con papel de aluminio y yo les recomiendo que la dejen de un día para otro en la nevera pero si no la pueden dejar de un día para otro por lo menos deben de ponerla de 1 a 4 a 5 horas a adobar ya tengo el horno precalentado es otro día vamos a llevarlo al horno y vamos a sacarlo de la funda lo vamos a dejar así mismo en el papel de aluminio un dato importante que deben de saber a la hora de hornear su pierna es la libra que tienen van a hornear una hora por cada dos libras como mi pierna tiene casi 11 libras entonces yo la voy a hornear por unas seis horas seis horas y media en este horno al final les voy a explicar algo yo tuve que darle un poquito más de tiempo porque este horno bajaba mucho su temperatura pero al final les voy a explicar como la pierna tiene casi 11 libras pues lo que voy a hacer es darle ahora el tiempo que le falta lo voy a dar sin el papel si a ustedes les pasa esto que bota sin mucho líquido ustedes se lo pueden sacar si ustedes ven que ya ella está blandita si no le falta mucho yo voy a probar ahora como ella está miren una de las formas de probar si ella está es abriendo la así podemos ver ahí ustedes pueden ver si ella aún bota sangre todavía le falta un poco más lo que voy a hacer es que todavía le falta una hora esa hora yo se la voy a dejar sin el papel de aluminio y le voy a retirar la mitad de este líquido que tiene aquí pueden ver ahí les retiré la mitad del líquido está en esta bandeja porque esta bandeja se pichó entonces botaba líquido en la estufa y para que no ensuciara mucho el horno pues yo le puse esta miren aquí como ustedes pueden ver yo le hice un abierto y miren como ella bota el jugo y si ustedes ven bota con un poquito de sangre eso es porque todavía le falta un poquito si ustedes le hacen así lo exprimen miren ella va a botar y ahí ustedes se van a dar cuenta que es más o menos el tiempo que le falta le falta una hora a mi pierna y esa hora lo voy a poner a lo mismo 350 grados pero sin el papel de aluminio para que ya no cree más vapor sino que la pierna se seque y se termine de coser por dentro miren para acá miren miren cómo está ese cuello miren es importante que estén pendiente a su horno yo le doy un tiempo a ustedes pero no todos los hornos son iguales este horno pues esta estufa después que me mudé aquí fue que la compré y yo nunca había horneado así tanto tiempo con ella ni las temperaturas yo había horneado un poco en ella y no le había cogido el piso hace unos días intenté grabar le voy a dejar una foto por aquí quedó deliciosa de sabor y todo pero la parte de arriba se me quemó y yo no quise subir ese vídeo y fue por lo que le estoy diciendo de que yo pues no tenía hay regulado el tiempo porque no todas las temperaturas en los hornos son iguales yo le puedo dar a usted 350 grados farajen y su estufa puede ser celsius y si usted la pone en los 350 se le va a quemar entonces tiene que tener pendiente de eso y hay estufa perdón les decía hay estufa que no dice si son celsius o son farajen esta si lo dice lo podemos poner en celsius o en farajen pero yo ese día me descuide y me pasó eso entonces para que a ustedes no le pasen tengo ahí con su pierna de cerdo vamos a cortar un pedazo porque yo sé que ya ustedes quieren ver cómo quedó miren miren esto miren ese colorcito y el olor tan rico que tiene esta pierna de cerdo voy a cortar un pedazo miren 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 eso miren cómo está esa esa carne uy lo que más me gusta es que al usted hacerla así cubierta con el papel de aluminio pues el cerdo no le queda muy seco mmm wow se me hace la boca agua jajaja miren para acá no 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 mmm y el cuerito que era mmm 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 super blando y choma quiero mostrarles algo y es cómo se les salen los huesos miren y eso eso te dice cuando la carne pues está bien cocida y cuando tú ves que los huesitos mmm cuando los huesitos se salen así algo te dice que la carne está bien bien cocida mmm muchísimas gracias por haberme acompañado aquí en el salsón de mica espero que esta receta pues sea del agrado de todos ustedes no se olviden suscribirse a este canal compartir este vídeo y regalarme un like nos vemos en la próxima bye ¡Gracias!